qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal el día de hoy les voy a dar unos pequeños tips para abrir y cerrar correctamente el cofre de nuestros vehículos custom bueno vamos a empezar con este doge charger que es el que me costó más trabajo hasta el día de hoy lo termine después de no sé creo que dos años o tres años el problema más más difícil fue principalmente el tema de las bisagras para que abra correctamente el cofre sin que pegue en alguno de los lados de nuestro casting ahora bien para abrirlo primero lo que tenemos que hacer es obviamente quitar todos los remaches para trabajar solamente con la con el body de metal con el casting sin los cristales sin los interiores y en la base para también evitar darle más daños porque aunque esta técnica no es muy muy este muy dañina para nuestro casting a veces si no tenemos el suficiente pulso o el suficiente cuidado pues les podemos dar unos pequeños rayones tanto a la pintura y pues si quieren trabajar pero está difícil con todo el vehículo cerrado pues podemos darle un rayón a los cristales por eso siempre pues les voy a recomendar que primero abran su casting y quiten los remaches y puedan trabajar solamente con con lo que es el metal como observan pues la pintura no hay problema no la daña mucho es el cúter solamente este es un pedacito de cúter es solamente que se me se me rompió pero es para dar un ejemplo lo introducimos siempre en esta parte de la división donde vamos a cortar nuestra pieza desbastamos constantemente por un buen tiempo con mucho cuidado todas las todo el contorno hasta que nuestra pieza se desprenda aquí tengo una camioneta que estoy haciendo es una power wagon power wagon no sé cómo se pronuncia y aquí se alcanza a apreciar un poquito observen la división que he hecho aún no la terminó de hecho me está costando mucho trabajo e introduzco el cúter aquí se observan pues incluso hasta se queda se queda detenido porque ahí es donde estoy cortando y voy a aprovechar que creo que la tengo desarmada para mostrarles cómo se ve el interior cuando ya empieza a cómo se dirá a terminar de cortar nuestra pieza voy a prender un poquito la luz para apreciarlo mejor y bueno pues observen déjenme enfocar un poquito más aquí por ejemplo voy a voy a apuntar con este pequeño alambre en donde para que se note un poquito mejor aquí están los cortes como observan ya empieza a perforar el cúter todo lo que es esta parte e incluso aquí no se observa muy muy bien pero déjenme ver si puedo enfocar un poquito más amigos no no se observa muy bien pero aquí también está abriendo el cúter para que nuestra pieza pueda pues liberarse es que se ve un poquito no se ve mucho por la por el brillo de la luz pero todo aquí va a la línea de nuestro cúter me está costando mucho trabajo debido a que pues estas partes de aquí están un poquito gruesas aquí de hecho aquí le quite fácil y rápido con una segueta con mucho cuidado para no dañar de más para que adelgazar un poquito más el metal y poder desprenderlo pero aún así no quiere salir no sé por qué aquí se observa pero está súper súper gruesa esta parte del casting entonces pues si ya me ya llevo no sé no sé cuánto tiempo la verdad es que tampoco he sido muy constante con este trabajo a veces lo lo he dejado y a veces pues no estoy seguro si continuar disculpen pero bueno ya veremos qué pasa con este casting ya voy a dejar la luz prendida para que se aprecie un poquito más y bueno vamos a pasar con la parte que me costó mucho más trabajo que es la de pegar el cofre ya que las bisagras al para hacerlas yo las hice con este pequeño alfiler clip clip perdón dije alfiler este pequeño clip pueden tomar cualquier clip y con este va a ser en nuestra bisagra lo vamos a doblar y cortar con unas pinzas de punta y vamos a cortar nuestro alfiler con unas pinzas de corte amigos no sugiero mucho si sus pinzas son de punta y también tienen un corte como aquí en este caso no lo sugiero mucho porque a veces es mejor una pinza de corte especial para las piezas más pequeñas que necesite solamente así pues la puntita de la pinza porque en este caso bueno pues aquí tuve que tenía que introducirlo un poquito de más como observan hasta acá hasta esta parte de la pinza y pues tenía que desdoblar la pieza una vez que la tenía hecha y para cortarla etcétera entonces les recomiendo que tengan pinzas de corte y pinzas de punta para lo que es lo que va a sostener nuestra nuestra bisagra que tome este pedacito de lata data de refresco simplemente se dobla al tamaño de nuestro de nuestro clip para que lo puedan sostener y para pegarlo pues utiliza pegamento de contacto amigos lo más básico ya saben no pero aquí pues como les dije lo principal es la técnica que vamos a utilizar para cerrar ya que este vehículo principalmente es un poco difícil porque si observan pues aquí no tiene no tiene metal en la parte de en la parte de aquí pues no tiene metal tiene solamente los cristales enseguida entonces pues para hacer la bisagra de este lado nos cuesta un poquito de trabajo lo más fácil y lo que comúnmente hacen las algunos customizadores es que ubican las bisagras de este lado para que abra hacia adelante el cofre pero bueno pues aquí este es un vehículo no muy clásico que es de los más actuales y normalmente pues estos abran hacia hacia la hacia lo que son las los cristales no el cofre de esta manera se observa a diferencia de por ejemplo este que es un vehículo un poquito más clásico que de hecho también abre el hacia 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 los cristales y pero este si tiene como observan aquí está este pedazo donde irían los limpia para brisas de ganar otra vez una disculpa amigos trato de no hacer muchos cortes del vídeo bueno como observan pues el charler no tiene este pedacito simplemente están los cristales los cristales aquí enseguida lo cual me costaba mucho trabajo porque cuando levantaba el cofre pegaban los cristales y no me dejaba que levantara bien el cofre y aquí pensé que iba a ser mucho más fácil pero también por lo mismo de que el cúter corta muy precisamente no deja mucha tolerancia aquí para que esto abra correctamente y pega en esta parte de fierro un poquito más fácil pero sigue pegando a la hora de abrir nuestro cofre bueno a la hora de colocar la bisagra y ya que pueda abrir correctamente una disculpa si estoy hablando medio medio trabado pero es que neta estoy de cabeza estoy grabando en el piso y estoy de cabeza entonces pues si me cuesta un poquito de trabajo porque por la respiración más que nada pero bueno vamos a continuar amigos en esta parte justamente encendí la luz para que observen lo que es la bisagra que hice es una bisagra solamente que la pegué ahí como la de un vehículo normal amigos eso sí el detalle es que aquí me costó mucho trabajo que queda la derecha porque al momento de hacerla pues obviamente no me quedó 100% derecha y no me había dado cuenta que pues esto quedaba chueco quedaba el cofre quedaba medio abierto de un lado medio abierto del otro lado entonces les tiene que quedar perfectamente derecha lo que yo hice es que sea ambos es una sola pieza la bisagra del lado a lado entonces lo que yo hice es que al momento de hacerla aparte de que quedara pues muy muy bien bien hecha utilice también el cúter o algo plano para estarla alineando como ven después esta hoja de metal está bien alineada bien derecha entonces pues con las pinzas la pegué de un lado y de otro y la estuve alineando hasta que quedara correctamente y ya por eso pues como observan pues cierran cierran muy bien sin problemas y en medio coloque este un pedazo de lata la que les mostré hace ratito de lata de refresco un pedacito lo corte y lo pegué a lo que es aquí esta parte de nuestro casting en el interior obviamente y pues como observan ya ya quedó tiene un poquito de juego eso sí chequen este es el juego que les mencionaba y se ve el pedacito de lata de refresco que sostiene nuestra bisagra esto es para que como les dije no pegue porque si estuviera completamente pegado así de esta manera pues le costaría mucho trabajo abrir de hecho incluso se despegaría y también puse este broche citó para que a la hora de que cierre ya no se hace para adelante observan tiene muy poquito juego pero para abrirlo lo abre sin problemas y para este como les mencioné me costó mucho más trabajo ya que pues no tiene esa parte para pegarla el pedacito de lata aquí en esa parte de fierro para pegarlo y pues está mucho más pegado el cofre a los cristales y los cristales como observan pues están inclinados no están planos entonces es mucho más problema y la solución fue no puedo abrir colocar una bisagra como invertida en lugar de colocarla hacia atrás la coloque hacia adelante ha sentido de que abriera de esta manera amigos que bien y pegué el pedacito de lata en nuestro cofre la bisagra no la no la pegué no está perforada la base la base el interior no está perforada atornillado o sea no nada simplemente está como sujetada es el pedacito de clip pero le hice unos ganchitos para que se sujetarán a lo que es el interior de nuestro vehículo aunque si tienen mucho juego amigos tiene mucho juego este este cofre aún me falta me falta perfeccionarlo principalmente por lo por este movimiento que hace que se va de lado chiquen se va de lado entonces por este movimiento no falta perfeccionarlo para que no se mueva mucho pero si observan pues se quedan queda muy bien no se sale de su lugar así muy fácilmente y si se sostiene se sostiene bien sin problemas de hecho se sostiene contra los cristales qué es lo que les había mencionado que si lo si colocamos y colocaba la bisagra en la forma anterior al otro vehículo pues pegaba en los cristales así que lo que tuve que hacer es que se inclinara el cofre hacia adelante para que pudiera abrir sin mucho problema y bueno amigos que esto es todo espero que les haya servido el vídeo principalmente para quienes quieran hacer este tipo de custom amigos porque la verdad es que hay muchos vídeos pero pues a veces no explican completamente o como les dije pues aquí tenemos dos tipos de casting el que tiene pues aquí el cofre tiene una división de metal a los con los cristales y el que tiene los cristales enseguida del cofre entonces pues son dos técnicas diferentes y bueno nada no quiero hacer más largo el vídeo espero que les haya gustado que les sirva me dejan su comentario por favor que les pareció y nos vemos en el siguiente vídeo saludos